Trenda, monstruo, parecido, vamos hoy, vamos hoy, sigan las huellas, cuidado con el muadar, que ya a la tarde se duerme, y el solo se quiere acostar. Trenda, monstruo, vamos hoy, apure el franco barroso que traigo en el llamador, volvamos un silabuel del aire a regalarme a mi amor. Entre olvido y olvido, de cuando en cuando, gotitas de recuerdo, se van a formar, vamos hoy, ¿Para dónde vas, carretero, carretero del... No te me andes empolvando ni pintando felocitos Que no sos hija de ricos, pa' tanto andarte a reguera Anda, lavaste, te mando, miraste cómo te venís Si tan solo en la nariz te has dejado sin acomodo Uñas, labios, ojos todos y placas como lumbarín Hasta tu pila cambia, quién sabe con qué misura Te has vuelto de la aventura, te espero a las han tostado Las cejas se te han raleado y te has ceñido el cachete Tienes tantos coloretes que pareces un payaso Con cada saco machazo, sin trenza y de cojete Por andar tan presumida, cuidándote la collera Hoy te mando la ternera y ahora quemas la comida Cuantito no se descuida, se te encuentro rinconada Con tu herramienta plateada, tironeándote las cejas Pero no ves las ovejas que van pa' la tierra rara Rejunta tintas y enceres y echalos a la basura Y si reclama aventuras, decile hasta lo que Un minuto Un minuto